El Partido Popular ha presentado sus proyectos culturales y de patrimonio como continuación de las actuaciones ya realizadas en el Centro Histórico de Coín, donde se ha llevado a cabo el adecentamiento de fachadas y solares, la semipeatonalización y embellecimiento de calles y el arreglo de la calle Mesones y Plaza Santa María. Aquí, en el convento, se han abierto nuevas salas permanentes de arqueología y cerámica y próximamente también lo hará la Sala Reina Manescau. Desde el primer día, el Partido Popular, este equipo de gobierno, tenía claro que el Centro Histórico de Coín era un centro histórico muy importante, sobre todo ha sido incluso el cuarto en nivel de importancia en toda la provincia de Mala a lo largo de su historia y, por lo tanto, se encontraba en un estado bastante lamentable en cuanto a su estado de conservación. Entendíamos que era prioritario rehabilitar este centro histórico, ponerlo en valor y que, por lo tanto, todas las personas, tanto los vecinos de Coín como las personas que nos visiten, disfruten de ello. Queremos seguir trabajando en la semi-patronización del centro, el embellecimiento de las calles del centro. Hemos hecho un programa ambicioso de mejora con las macetas en todos los balcones, en colaboración con todos los vecinos, que ha sido muy gratificante para nosotros y queremos, como objetivo para esta legislatura, la rehabilitación del Hospital de la Caridad. Creo que es fundamental, es básico, que llevemos a cabo la ejecución de ese acuerdo con la Junta de Andalucía con el fin de rehabilitar, poner en valor y a disposición de todos los ciudadanos esos espacios culturales tan importantes. Además de la rehabilitación del Hospital de la Caridad, el Partido Popular también apuesta por la recuperación de las cuevas rupestres y el Colegio La Torre, creando un gran conjunto cultural. En el otro extremo tenemos las cuevas rupestres, de camino ancho salido hacia Monda. No abandonamos tampoco la idea de alcanzar un acuerdo con el propietario, con la familia Moreno, que son los propietarios de esas cuevas, con el fin. Igualmente, ya se lo he trasladado al presidente de la Diputación y estoy convencido de que, si está en su mano, nos va a ayudar de manera decidida a alcanzar acuerdos con los propietarios de esas cuevas rupestres para poderla recuperar y ponerla en valor también, para que todos los ciudadanos coineños puedan disfrutar de ella y para convertirlo también en un importante atractivo turístico de cara a la entrada desde Marbella por esa zona. Naturalmente, el Archivo Histórico Municipal, una vez que el Colegio Jiménez de Guzmán se finalice y las aulas de la Torre Sanitario ya no sean aulas educativas, instalaremos allí también el Archivo Histórico Municipal, con lo cual tenemos ya ese circuito cultural, empezando por el Hospital de la Caridad, el Convento, todas las calles peatonales del centro, Archivo Histórico en la Torre Sanitario y Cuevas Rupestres. Todo esto va en ese plan estratégico de rehabilitación del casco histórico que tenemos, como digo, del primer día que tomamos cargo desde el equipo de gobierno en el ayuntamiento y también tiene relación con la solicitud de la Junta de Andalucía en el año 2013 de la declaración de conjunto histórico de este centro histórico de nuestro municipio, que entendemos que es muy importante ya que no solo va a poner en valor y le va a dar reconocimiento a lo que ya tenemos en nuestro municipio, sino que también vamos a poder llevar fuera de Coen este nombre y por lo tanto vamos a poder conseguir que un mayor número de turistas vengan a visitarnos y por lo tanto podamos tener un mayor número de turistas que vengan a nuestro municipio. Además de recuperar la torre, para el Archivo Histórico Municipal, en la misma zona el edificio de Loyo se acondicionará y se destinará a las actividades de colectivos. Ya tenemos el proyecto aprobado, casi finalizado por los técnicos de la Diputación Provincial de Málaga y la dotación presupuestaria en el plan de inversión este año, el plan de un provincial de obra y servicio del año 2015, hemos incluido una partida de 100.000 euros para llevar a cabo la primera fase de rehabilitación del antiguo Colegio Calazón y Hoyo, con el fin de ponerlo a disposición de toda la asociación y colectivo de la ciudad para que puedan tener ahí su espacio para desarrollar ahí sus actividades. ¡Gracias!